Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol a Lola Pagol ¿Qué le dijo Tapia a Aquino luego de ver el partidazo que se pegó y que le puede quitar el puesto? Pedro Aquino regresó a la selección peruana como el jugador omnipresente que el equipo necesitaba En su retorno demostró la razón por la que lo alababan tanto en México con el Club América La Roca estuvo en todas partes del campo y cada día parece que deja atrás su supuesto disgusto Por ser el suplente de Renato Tapia en el combinado nacional Se decía que el volante de la Liga MX tuvo algunos roces con Renato Tapia Y que cada día iba separando más al grupo de la selección en la interna Es más, se decía que por actitudes fuera de lugar fue excluido de la bicolor por pedido explícito de Ricardo Gareca Pero cada día salen a la luz pruebas de falsedad de la historia Y que solo era un rumor inventado por los medios Hace unos días, el volante subió una imagen en su cuenta de Instagram Junto a Renato Tapia con el mensaje de más unidos que nunca Y ayer se filtró el mensaje de motivación que dio Renato Tapia después del partido contra Chile Cabe mencionar que el cabezón no pudo estar en el encuentro porque presentaba una lesión Que lo sigue desde el último cotejo con el Celta Al parecer el mediocampista que milita en la Liga Santander Habría saludado a Pedro Aquino por su buen desempeño Lo animó a seguir buscando su buen nivel Y le deseó una sana competencia en el puesto para los futuros juegos de la Blanquirroja Ya era hora que Aquino y Tapia hagan las paces y vuelvan a tener una conexión especial ¡Gracias! ¡Gracias!